Ingresa al sistema por uis.unsa.edu.peslastramitev. Haga clic en Ingreso docente administrativo. En el menú superior haga clic en la opción Mesa. En el menú izquierdo tiene las opciones Registro manual, Mesa virtual y Reporte. Al hacer clic en Mesa virtual, verá los trámites presentados para recepcionar en su dependencia. Evalúe los datos del remitente, asunto y el contenido del trámite. Para ver los documentos presentados, haga clic en Mostrar expediente, revise los archivos del listado inferior. Si la documentación no cumple con lo exigido, rechace el trámite registrando el motivo. Para aceptar uno o varios trámites selecciónelos y haga clic en Aceptar seleccionados. Luego haga clic en Sí. Este procedimiento inicia el trámite, asigna un número de expediente y envía un correo para que el interesado haga el seguimiento. Ahora los expedientes aceptados deben ser distribuidos a las subdependencias de su oficina. Para ello haga clic en Bandejas y luego Recibidos. El listado le mostrará el número de expediente generado, asunto, fecha de aceptación, indicaciones, puede volver a revisar los documentos. Continúe la atención haciendo clic en Mover expediente, seleccione en Destino, la subdependencia y luego la persona designada, seleccione la instrucción y registre las indicaciones para la atención. Haga clic en Agregar y presione Efectuar derivación. Haga clic en Sí. Si necesita modificar una derivación, hágala antes de que el personal designado la acepte, para ello ingrese a Enviados, puede editar la indicación o recuperar completamente el expediente. El personal administrativo debe aceptar a la brevedad los expedientes asignados. La mesa de partes puede realizar trámites presenciales, utilizando la opción Registro manual y registrando la información requerida. Si requiere ver el listado de los expedientes admitidos, puede hacer clic en Reportes, allí podrá filtrar por fecha y generar un documento descargable en Excel o PDF.